Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Grupo, los villanos del sabor. Me gusta tu estilo, medio despistado, un pecado, un pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, soy arte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo 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 me gusta todo, todo